Yo más bien, en vez de cambiarle algo al reinado, yo le cambiaría o trataría de cambiarle la percepción a la gente. Como tú dices, hay una creencia errónea de que todas las reinas son bobas o que solamente tienen el contenido en su belleza, pero que no tienen contenido en su cabeza. Yo no creo que eso sea el caso, cada vez más las mujeres estamos más preparadas, no solamente para los reinados en general. Hoy en día las mujeres hemos adquirido mucho conocimiento porque ya las capacidades que tenemos hoy en día para desempeñarnos como profesionales son mucho más altas que antes. Entonces, eso de que es una niña recién egresada del colegio, pues no se aplica tanto hoy en día para los concursos de belleza. Hoy las mujeres que participamos son mujeres profesionales, son mujeres que digamos que buscamos ser un rol, un role model como se dice por ahí o un ejemplo para las demás. Y para poder ser un ejemplo para las demás tenemos que ser mujeres integrales, mujeres estudiadas, mujeres que sepamos comunicar información. No solamente comunicar con nuestro físico, sino también contenido y ser voces, ser voceras, transmitir mensajes importantes.